Una experiencia súper bonita porque yo soy de acá, entonces como organizar un tour dentro del lugar donde viví, donde crecí, ha sido súper toro. Y un iris de múltiples colores, tuvo al paraíso, huerto principal. Tus mujeres son blancas, Margarita, todas ellas arrancadas de tu mar. Y al mirarte de playa, ya lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, y yo sin ti no vivo. Puerto de mi amor, del cerro los placeres, yo me pasé al marón. Me vine a cogera, en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre. Me volví a recordar cómo jugar con el diábolo, por ejemplo. Porque cuando yo tenía visión podía jugar con el diábolo. Y aquí volví a tener esa sensación y me acordaba bastante de cómo era experimentar pequeños malabares con el diábolo. Donde nos enseñaron a hacer sopa y pillas, un pisco sour, un pebre, muy chileno, y una sangría. Y ahí me enseñaron a cocinar, cómo prepararlo, cómo meter las manos a la masa. Después nos comimos todo eso, estuvo muy rico. Y en verdad, esto es cosas que ni siquiera viviendo acá en Viña había esto. Alteante había estudiado al paraíso, y pensé que no iba a poder hacer muchas cosas con la inaccesibilidad al paraíso. Pero, en verdad, cuando lo vuelvo a ser como actividades, yo pensé que no habían acá en Valdez. Puerto querido, y al regresar de nuevo, te vuelvo a contemplar la joya del pacífico. Te llaman los marinos, y yo te llamo y canto, como viña del maré. Encerro los placeres, yo me pasé a Marón. Te vine a Cotillera, en busca de tu amor. Te fuiste al cerro Aleire, yo siempre detrás. Porteña buena, pues no me hagan. Bueno, y obviamente que después de haber recorrido todos estos lugares maravillosos, sería súper rico que todos pudieran venir a conocer Valparaíso, Concon, la Quinta Región. En verdad, es un lugar muy tesoro, hay muchas cosas por hacer, y bien accesible. Así que, todos invitados, personas con y sin discapacidad, a conocer la Quinta Región. Hasta el último confío, con todo mi corazón, y yo te voy a contemplar, con todo mi corazón, Valparaíso de mi amor.